Era un prisma, era un prisma en una colina y luego una viga de hormigón volando. La historia que van a descubrir es la historia de Juan Huarte, un caso único. Un empresario navarro amante del arte de vanguardia que junto a su mujer y sus hermanos apoyó durante toda su vida a muchos artistas pertenecientes a diferentes aspectos de la creación. Todavía no se ha contado la historia de los Huarte, pero son sin duda los mecenas más importantes del arte español de posguerra. Su labor es fundamental en el desarrollo de la arquitectura, la música, el diseño y el arte plástico de los años 50 y 60. Hablaremos por tanto de aquella época de furia creadora, con la consiguiente dificultad añadida que supuso apoyar este tipo de complicidades en el ámbito cultural y artístico en tiempos de la dictadura. Analizaremos el juego de complicidad, de experimentación que surge entre el mecenas y el creador. Si ustedes me lo permiten, les iré relatando las reflexiones, anécdotas y vivencias del propio Juan Huarte, un hombre que revolucionó y promovió nuevas formas de expresión. Si ustedes están de acuerdo conmigo, creo que lo mejor sería que yo les expusiese primero, aunque sea desordenadamente, algunas de mis vivencias sobre el formidable proceso de explosión creadora que se dio en España en las décadas de los 50, 60 y primeros 70. Y al decir nuestras, me refiero a la mía personal, a la de mi mujer y a la de mis hermanos. Naturalmente, el camino fue todo menos un paseo de rosas. Más bien se pareció a una serie de naufragios seguidos de otros naufragios. En cuanto a los artistas, quiero dejar constancia ante todo que contra la agobiante consigna oficial, omnipresente todos estos años, de que con la dictadura era imposible que floreciese ningún proceso creador en el campo del arte o de la cultura, y que este florecimiento solo tuvo lugar a partir de la muerte de Franco. La realidad esnuda y verdadera es que todos los grandes creadores hoy vigentes en el campo de la arquitectura, de la pintura o de la escultura, dieron lo mejor de su talento justamente en esas décadas. Que fue en esas décadas cuando se produjo entre los creadores una explosión, una verdadera fiebre por recuperar el tiempo perdido e informarse a fondo cada uno sobre las corrientes más válidas del arte contemporáneo. Cada uno se defendió como pudo, pero casi como constante. El foco fundamental de atracción fue sin duda París. Sin embargo, me voy a permitir hacer ahora ante ustedes una afirmación ciertamente atrevida. Yo, por lo menos, no conozco a ningún artista que haya sido capaz de representar directamente al espíritu en toda su potencia y pureza como lo ha hecho Jorge Oteiza. Con Jorge Oteiza fue cuando yo yendo por la calle, en una especie de tienda arriba que había así tal, estaba expuesta una escultura de Jorge. Entré y la compré. Y cuando volví a casa, pues claro, pues volví con la escultura, que es la unidad triple y liviana. Esa es la primera, ¿no? Y entonces, eso fue fundamental. Al día siguiente se personó Jorge en casa y fue como una película de charló. O sea que, porque Jorge era, en ese sentido, era también como charló. O sea que tenía una fuerza también cómica fantástica, ¿no? Entonces, abro yo la puerta y me machaca la mano porque tenía una fuerza tremenda. Me crujían a mí los dedos y me decía, Jorge Oteiza, no quiero molestar, ya me voy, no quiero molestar. Y decía yo, Jorge. Y marchaba. Entonces, le daba otro grito y subía. Y otra vez repetía, raca, raca, y me machacó las manos, ¿comprendedme? Y da, bueno, total, que al final, a la tercera ya entró en casa y ya se estableció una relación normal, o sea que es que íbamos a cenar continuamente, o sea, pero muy íntima, ¿no? Y me siguieron mis hermanos, o sea que hubo una opinión general de que aquel era muy bueno y María Josefa, por ejemplo, tiene unas cosas de escuelas cotizadas fantásticas, ¿no? En 1956, Jorge estaba ya instalado en los nuevos ministerios que nosotros estábamos construyendo, en una gran sala justo al lado de su casa de Río Rosas, con unas estanterías en línea en las que iba depositando, a medida que las concebía, sus célebres tizas, maquetitas en alambre, en chapas, proyectos de relieves, etc. Estaba ya seleccionado para la Bienal de Sao Paulo y allí comenzó lo que él llamaba la Operación H, el asalto al Gran Premio Internacional de Escultura de la Bienal. Por cierto, que si yo no le hubiese forzado a realizar determinadas esculturas diciéndole que las quería para mí, es probable que hubiesen llegado de mala manera, porque todo su afán se centraba en experimentar. Jorge salió para Sao Paulo. Se jugaba el todo por el todo. Era la primera vez que había podido trabajar con toda libertad y sin ahogos. Y sabía muy bien que si ganaba, tenía asegurado el reconocimiento internacional. Se marchó. Después de tal... Yo le di dinero suficiente para poder aguantar lo que sea. Y entonces, no me llegaba... No me llegaba... Tardaba días y yo estaba en negro, ¿no? Y entonces recibí un telegrama que guardo y dice Somos gran premio, punto. Pero renuncié, punto. Injusticia, Nicolson. Y le dije a mi mujer, lo mato. En cuanto llegue, lo mato a ese tío. Pero había un premio especial para dos ancianitos de prestigio que se presentaban. Y al premio se presentaron Morandi y Salai. Y yo dije que si el premio se lo daban a Morandi, que yo rechazaba el premio de la Unión de la Escultura. No se aceptó. Me exigió el ministro de la Escultura Interiores de España. Un Quijote, usted no se puede rechazar. Han muerto lo mismo. Y ahora me da gana. Un chavo es que ya. O sea, le dan el premio de Sao Pablo y el tío les quiere dar lecciones al jurado. Y entonces, claro, era para matarlo, ¿no? Ya está. Oteiza y Sianas pasaron pero moradas. Llegaron, me parece que fue el año 48, 49, llegaron y se instalaron en Bilbao y allí, pues, como a todo el mundo, pues las esculturas de Hada Losa, de este, del otro, pero las de Oteiza, no, no quería ninguno. Pero sí hubo un hombre, yo creo que inteligente y en todo caso con la sensibilidad suficiente que fue Ugarte, el de Pamplona. Y ese le pagaba en especie, no, en especie no, le pagaba un tanto al mes, una especie de sueldo, no me acuerdo las, si me acuerdo pues no me atrevo a dar la cifra porque a lo mejor me equivoco, porque todo se me, y eso le permitió, fue una buena cosa, muy buena para Ugarte, que tendrá hoy la mejor colección de Oteiza que andará en todas partes, y muy buena para Jorge porque eso le permitió preparar la Bienal, eso le dio el tiempo suficiente y el nivel suficiente para preparar la Bienal que además la ganó. Muchas veces he comentado con Jorge y parafraseándole le he dicho que, a mi juicio, él es el último de los grandes escultores griegos muertos que está vivo y otras tantas le he preguntado que cómo era posible ese contraste tan dramático entre su carácter, casi siempre apocalíptico y airado, y la serenidad griega y la pureza de su obra y siempre me ha contestado cada uno buscamos lo que nos falta. Adoro a la muerte, es encantadora, es encantadora, sí, quizás pues me cuido, es un ángel que cuida al hombre en los momentos difíciles o últimos, finales, de la vida. Yo he visto con Nicías cómo le tomaba la cabeza se la volvía al otro lado con un cuidado, si lo he visto yo eso, lo he visto yo. Y a la muerte lo he visto en muchos sitios también y es jodida, porque me ha guiñado el ojo y todo, ¿sabes? Sí, hay una especie de simpatía, si tú amas a alguien, esa persona te tiene que amar a la fuerza. Jorge, hacía lo que le daba la gana y si estaba, si se cabreaba con uno, lo mandaba al tal y allá y etcétera. Era difícil, ¿no? El ángel suyo era su mujer, que era una santa. íbamos mi mujer y yo a Pamplona y entonces yo, ¿por qué no pasamos antes por la casa de Jorge allí en San Sebastián? Tal cual. Empezamos a hablar y le dice a la policial, Hicear el pollito, hace el favor de tragar ese pollito tal y se queda y Hicear se quedó así como parada, ¿no? Entonces yo enseguida intervino en la conversación, hablé de otra cosa tal y cual y otra vez le dice ya como riñéndole, te he dicho Beito que el pollito, a ver, de los señores su arte y entonces ella se echa a llorar y dice ¡Qué pollito! No tenemos pollito, ni tenemos nada y dice a ver, a ver, el frigorífico no había nada, nada, ni hielo, o sea que total, fuimos allí al mejor restaurante de Iruna a tomar una mariscada y tal, pero esa anécdota le define también a Jorge, o sea, el pollito, el señor su arte. Visitas el museo de la gente, ¿no? Ve esto, y luego subes a verte a ti allí, que estarás allí con Inciarcho, con tu cruz que ya tienes puesta, Allí estaré puesta de la cara. Con tu cruz que ya tienes puesta, ¿no? Sí, sacando un puño. Sacando un puño. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ah, ja! El que ejerce el mecenazgo tiene que apoyar al artista en profundidad y el tiempo que haga falta, hasta que éste dé de sí todo lo que lleva dentro. Y la segunda señala que el artista tiene que actuar en todo momento con total libertad, no sólo, como es obvio, para ser auténtico en cuanto creador, sino incluso para que se tenga que apretar los machos al darse cuenta que sólo él es responsable ante sí mismo si fracasa. Como les conté al principio, en efecto, en el 54 habíamos tomado ya contacto con Jorge Oteiza e Itziar, y al poco tiempo conocimos a Eduardo Chillida y a Pilar, a los que habíamos intentado saludar a la vuelta de nuestro viaje de novios a París, sin resultado, por estar ellos fuera de San Sebastián. Se estableció entre nosotros una profunda amistad, y en uno de nuestros frecuentes viajes a su estudio de Hernani, celebrado siempre con los correspondientes ágapes, Eduardo nos habló de Ruiz Valerdi, al que había conocido con motivo de un concurso al que él se presentaba, y en el que Eduardo le dio su voto. Le conocimos nosotros también, y así empezó nuestra aventura Valerdi, que, a su vez, nos habló con el tiempo de Zumeta, con el que también establecimos igualmente contacto. El suceso con Valerdi fue muy de otra manera. Vivía por entonces en Escalinata número 1, una boca calle de la Plaza de la Ópera de Madrid. Estaba apoyado económicamente por nosotros, de forma estable, desde el 62, y realizando una obra maravillosa al disfrutar de tranquilidad por primera vez en su vida. Yo le hice lo siguiente, el secretario mío, digamos así, le di la orden de que buscase un sitio en Madrid, un sitio decente para poder vivir. Entonces, alquilamos ese piso, le abrí una cuenta para que, pinceles, pintura, todo lo que necesitase, una cuenta. Y el administrador mío pasaba todos los meses para pagar lo que había tal, ¿no? Y entonces, es la primera vez que pudo pintar. O sea, y claro, yo me quedé pasmado, porque cuando fui la primera vez, dándole un poco de tiempo, a los 15 días o un mes, había ya unos cuadros fantásticos, preciosos, o sea, grandes, grandes, allí en su piso ya. Y claro, te quedas pasmado, o sea, por haberle ayudado, el tío hizo una pintura fantástica. El otro gran amigo que tenía en Madrid era Chumi Chúmez, con el que pasaba largas horas y turbulentas noches en los tablados madrileños más castizos. Me apareció un joven y me dijo, ¿todo es Chumi? Y sí, dice, soy Rafa Valer, y dice, coño, Rafa, me alegro mucho conocerte. Y me dijo, ¿me puedes invitar a un café o a un bocadillo, algo que llevo días y media sin comer? Así le conocí yo, estaba fatal. Llevaba una temporada en París, esos disparates que él hacía, supongo que le aprendió mucho, lo que no puedo es pintar nada allí. Hice unas condiciones penosas, solía ir a dormir durante una gran temporada, dormía en un coche, siempre en el mismo, era un coche que él descubrió que era bueno y se dejaban las puertas abiertas, y por las noches iba y dormía allí. Y uno de esos años, Chumi le regaló un libro del gran místico hindú Aurobindo, que había muerto en 1950 en Pondicharri. Pues entró mi secretaria y me dice, señor Huerta, que está el señor Huerta, que quiere verle. Y pues que pase, pasaba como quería, ¿no? Se sienta y me dice, mi serio, que me voy a la India. Esas fueron sus palabras. Como yo sabía que era verdad, o sea, que él se había decidido ir a la India para ver a Aurobindo, al gran sabio, ¿no? Dame dos días. Entonces ya eso lo aceptó, se marchó, volvió a los dos días, y a los dos días le di naturalmente el dinero suficiente, el billete de avión, tal, 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 todo, ¿no? Y se fue a la India. Y cuando llegó a, no sé dónde fue, a la ciudad principal que le cogió, se fue al hotel y se pasó tres días sin salir llorando. De la miseria que vio y de la cosa tremenda que es en la India, tal, le produjo una impresión tremenda, ¿no? Tremenda. Les cuento esta anécdota porque, al igual que lo que me pasó con Jorge, a mí me llenó de admiración la total libertad con la que Rafa decidió lo que le convenía. Es cierto que, por deferencia, me vino a contar lo que ya había decidido, pero ni se le pasó por la cabeza el preguntarme qué me parecía o pedirme consejo. Y es bien seguro que si yo no hubiese reaccionado, él habría seguido con su plan y como en las primeras épocas de París. Rafael vivió 11 años en Madrid, hasta que en 1973 se marchó definitivamente a San Sebastián. Jamás hicimos una cuenta y a los precios que Rafa fijaba libremente, le fuimos comprando a los hermanos a lo largo de estos años una serie de obras. Y pueden hacer ustedes el cálculo que quieran sobre lo que costó la operación. La realidad es que uno solo de sus cuadros bastaría hoy para amortizar ese coste. A finales de los 40 yo estaba terminando en Madrid una carrera recién estrenada, que era la de economista. Aunque a mí lo que me gustaba de verdad era la filosofía, que exige, como es obvio, un grado de abstracción máximo. Y estoy convencido que ello me facilitó grandemente el aceptar con toda naturalidad el arte abstracto. Esta es una pieza también de esas de categoría, maciza tal. De forma sistemática acudíamos a galerías y exposiciones. Leíamos apasionadamente trabajos sobre arte contemporáneo a través de libros y revistas de arte y arquitectura. Empezamos comprando un muy buen cuadro de Benjamín Palencia y adquiriendo cuadros y tomando contacto personal a través de sus exposiciones con César Manrique y Feito, antes de su entrada en el informalismo. Y en muy poco tiempo descubrimos que el universo de los verdaderos creadores es bastante reducido y que su conocimiento es como el de un cesto de cerezas. Si se tira de una, enseguida aparece otra. Y después de esta, todas las demás. Subió un día mi padre, como con mi madre también, para ver la casa. Y entonces a mi padre casi le da una congestión. Porque dio el cuadro y me dice, hijo, ¿cuánto has pagado por esto? Y yo le dije, no me acuerdo que le dije, pues 30.000 pesetas, me parece, y tal. Y se le puso, yo creí que le saltaba el botón y le daba algo. De pensar que tenía un hijo completamente cretino, imbécil, que le habían engañado como chino para hacer una cosa, cuatro, cinco cortes y cobrarlo. Para conmemorar el 30 aniversario de la fundación de la constructora, nosotros habíamos creado ISA, u Arte Inmobiliaria, y queríamos empezar con un exigente proyecto en todos los sentidos. Le pedí consejo a Jorge y sin vacilar me dijo que nuestro arquitecto era Sainz de Oiza, con el que había trabajado en Aranzazu. Contacté con Paco y ustedes no podrán creer lo que les voy a decir si no conocen bien al personaje. Yo estaba rodeado de los mejores, por decirlo así, ¿no? Porque claro, tú hablas de Sainz de Oiza, y claro, Sainz de Oiza, pues, es otro tarao ilustre también, ¿comprendes? O sea que, a mí me costó por lo menos, pues eso, cinco o seis veces que yo quería que me hiciese una obra de arquitectura, ¿no? Y me decía que yo me merecía una cosa distinta, que era tal, y que él no era el hombre, y que el hombre era Ramón Molezún. Era capaz de sacrificarse todo y de renunciar a un tal, para que yo no fuese a creer que lo que él quería era el dinero y tal y cual. Y yo le decía, bueno, cuando llegaba yo a casa, le decía a mi mujer, está completamente tarado, es absolutamente imposible hablar con él. Bueno, yo le tenía una admiración sin límites, porque claro, la arquitectura de él era fantástica. Finalmente, como los dos éramos navarros, pero yo un poco más bruto, accedió. Y recibió enseguida otro encargo a capital, Torres Blancas. Empezó a trabajar con él, diez años de trabajo, y sobre la marcha necesitó y contrató dos ayudantes, nada más y nada menos que Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo, que estuvieron un año más o menos ayudándole en el proyecto. Oiza es un arquitecto genial, capaz de integrar las mejores opiniones. Y probablemente entre las mejores opiniones o los mejores consejos, sin duda alguna en ese momento estaba Fullaondo, que estaba trabajando con él. Y Torres Blancas es una integración de todo el expresionismo y el organicismo defendido por Bruno Zevi, en ese momento, que era lo que Fullaondo había aprendido también. Y representa tipológicamente una apuesta muy fuerte, que se sabía que no se podía seguir, porque estructuralmente su concepción es enormemente pesada. Torres Blancas, en todo el mundo, en las revistas de arquitectura del mundo, todas citaron a Torres Blancas, con una admiración sin límite. Y fue, claro, fue el tarado de Iza. Yo creo que como era tan íntimo y tal, le podía insultar, pero Torres Blancas fue un bombazo. Un bombazo cuando salió, todas las revistas de arquitectura del mundo, todos citaron a Torres Blancas. El concepto de la calle es distinto. Según los tiempos, en la calle, en los tiempos históricos, era el único espacio que había de comunicación humana. La mujer que se asomaba a la ventana de su casa, se asomaba al mundo, para ver lo que pasaba en el mundo. Hoy día se asoma uno a la televisión. Asomarse a la televisión es asomarse a la calle de hoy. El hombre hace lo mismo. Se levanta por la mañana, se afeita, se lava, se toma su desayuno, se va a su trabajo, toma contacto con los demás vecinos de la ciudad, realiza sus producciones y a la noche vuelve a recogerse en el mismo sitio. ¿Cuál es el tamaño de una ciudad? El tamaño de una ciudad es el tamaño del espacio en el cual el hombre desarrolla esa actividad a lo largo del curso de las 24 horas. En un momento determinado, Fuyahondo nos planteó el desarrollo de una revista de arte y arquitectura. Nos gustó la idea, y así se desarrolló durante 10 años la revista Nueva Forma, que adquirió muy rápidamente un gran prestigio internacional. Sí, Fuyahondo yo creo que es el, a nivel intelectual y a nivel, yo diría, de conciencia crítica, es probablemente la persona más importante en aquel momento y además que tiene una sombra muy alargada, hasta los años 60, 70, incluso 80. Y es uno de los profesores que marca, abre camino a casi todas las generaciones actuales. Pero fundamentalmente Fuyahondo crea un grupo muy importante de arquitectos que ahora mismo están todos en primera línea. No es una forma, oye. Fuyahondo era un tío de primera categoría. Si me perdonáis la frase, más conocido en el grupo por joder profundo. Al poco de empezar, Juan Daniel nos dijo que había encontrado un hombre ideal para hacer la crítica de arte desde un punto de vista filosófico y que estaba de profesor de latín y griego en un colegio de la Alameda de Osuna. Fuimos a por él, y así entró a formar parte del elenco creador Santiago Amón. Bueno, a Juan Huarte yo no le conocí personalmente, pero a Juan Huarte, no le he conocido, es una persona fundamental en la arquitectura española. Es decir, sin él realmente no se crea la revista Nueva Forma, sin él no se hace Torres Blanca, sin él no arranca una arquitectura radicalmente distinta a todo lo que se estaba produciendo en aquel momento. España es un país que no tiene una tradición de mecenas, no tiene una tradición de gente que sea capaz de impulsar con su poder económico o influir de tal modo en el arte. No es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, donde hay esa tradición. El empresario y el artista. Hay muchas más similitudes de lo que parece. En tres puntos clave. Ante todo, porque ambos hacen objeto de su vida la invención continua. Esto es, imaginar y hacer realidad algo que antes simplemente no existía. En segundo lugar, como diría Heidegger, porque ambos les va la vida en el empeño. Justamente porque el inventar conlleva automáticamente el riesgo de fracasar, y de fracasar estrepitosamente. Y en tercer lugar, porque en función de lo dicho, ambos aceptan la experimentación como su método habitual de trabajo. En cualquier caso, lo que sí se puede afirmar es que la primera nota esencial de un cierto tipo de mecenazgo, que aquí buscamos definir, señala que el que lo ejerce tiene que sentir como propia la necesidad absoluta de todo artista auténtico de inventar y de experimentar. Jorge, por su parte, con su fuerza magnética y su capacidad de arrastre, introdujo a la familia con una serie de artistas con los que se estableció una relación profesional y una cordial amistad. Néstor Basterrechea, que aparte de como pintor dirigió para nosotros el corto experimental Operación H, Remigio Mendiburu, que se presentó un día sin más en casa, de parte de Jorge, Sistiaga, Marta Cárdenas, a la que Jorge le ordenó venir a Madrid, porque según le dijo, allí se estaba experimentando simultáneamente en arquitectura, pintura, escultura, cine, etc. Yo ya le conocía a Juan antes, pero le llamé por teléfono, tomamos una cita en Madrid, en la calle Carretas, a las 10 de la mañana, vino con el director de X Films y con otra persona, Adolfo Liette, un hombre muy inteligente, muy sensible además, quizá el más sensible que había en X Films, le hizo una propuesta que me ayudase económicamente a realizarlo, pero al mismo tiempo yo no quería una gran cifra de dinero, sencillamente tenía varios hijos, era pues lo cotidiano que estuviese resuelto para no tener ningún tipo de problemas. Y al mismo tiempo yo pedía no tener ningún control de nadie. Es decir, todas las decisiones a nivel artístico las tenía que tomar yo. Y lo que no sabía es si iba a durar una hora o seis horas. Tampoco sabía si me iba a gustar o no. Entonces le dije, mira, si no me gusta yo lo voy a destruir y tú habrás perdido tu dinero y yo he perdido mi tiempo. Me dijo, no hay ningún problema. El título viene dado porque la censura en aquella época no podías hacer un negativo si no dabas una serie de notas. Entre ellas era el título. Y yo no quería tampoco titular la película. Quería que fuese puramente pintura sin más. Entonces, ya que existía esa cláusula, le llamé a Valerdi que siempre estaba inventando palabras en diferentes idiomas y desde una cabina telefónica en Madrid le dije, oye Rafa, vamos a ver, tengo este problema. dime una de esas frases tuyas, que no sea muy larga, que no sea tampoco muy corta, en el hosquera que tú has inventado. Y entonces como dijo, a ver, ¿qué te parece esta? La presentó en París y al final me pregunto, pero bueno, ¿usted cómo ha hecho esta película? Y yo, pintando. No, 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 económicamente. Entonces le conté la relación que yo había tenido con Juan como fue un trato de palabra sin ningún papel escrito y que se mantuvo durante dos años y medio. Y me dijo, pero es que yo que conozco todo lo que sucede a nivel económico en el cine, en el mundo, no conozco una historia parecida. Yo lo que le propongo es que se le haga un monumento al señor que le ayudó a hacer esta película. Y esto se lo conté a Juan hace dos meses. X-Films era un fermento de inquietud. O sea, allí un proyecto inquieto era escuchado y apoyado. que se dedicaba a hacer un cine distinto, ¿no? Otro cine, ¿no? De gente joven, gente que quería hacer cine y con películas de una forma experimentales, ¿no? La mayor parte experimentales y realmente eran películas de alto riesgo, ¿no? Y, bueno, ahí salió mucha gente que luego han rodado muchas películas, García Sánchez, Manolo Gutiérrez, Garci, Rodolfo Valerdi, que ya se tiró por otro lado y tal. Yo creo que fue muy positivo, ¿no? Muy positivo. En Madrid hubo en esos años un ambiente fenomenal. Un día, en la locura esta en que nos encontrábamos, ¿no? Pues se habló de cine, de tal y de cual y entonces monté una cosa que se llama X-Films. Hicimos películas y con premios y con todo, sí. El semblante de Diana enrojeció cuando se vio sorprendida en su desnudez por un hombre. Digo que quiero presentarte a una persona muy bien. y entonces vamos a un sitio, tomar una copa y dice te voy a presentar a una chica que me gustaría que conocieras y que me dijeras si te resulta interesante o no. Muy bien. Entonces, pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces, llamó por teléfono, a la media hora aparece la chica esta y esta chica le insulta gravemente, me insulta a mí, y se pone a beber como una descosida y diciendo cosas como ah, diciendo que a mí, ¿no? Tú eres el cabrón ese que va a hacer una película para este imbécil y tal. Y me dice ¿pero dónde estamos? ¿Qué es esto, le dio la llorera, le dio no sé qué, no sé qué, entonces Juan la acompañó a su casa y cuando ya la dejamos en su casa entonces me dijo ¿qué te ha parecido? Me parece un animal fascinante, ¿no? Y es que pues eso me parece a mí. a mí lo que me impresionó fue una cosa que es el trato de los hombres hacia estas mujeres que se convierten en víctimas o pueden convertirse en víctimas. Es decir, ¿eh? entonces este es el tema. Es la película que quiero hacer. Vale. Vale. Yo recuerdo a Rafa, por ejemplo, que hizo una película que era un homenaje a Tarzán que era dibujado fotograma fotograma directamente sobre celuloide blanco transparente y él dibujó a Superman digo a Tarzán aventuras de Tarzán y tal fotograma fotograma o sea una maravilla, ¿no? Esa gente que no existe de repente pues aparecía esa persona que no existe pues existía era Juan Huarte ¿no? Hoy hay pocos Juanes Huartes ya, lamentablemente. Como ustedes ven por el método de las cerezas en pocos años se había formado en Madrid un grupo unido de increíble potencia creadora independientemente de los contactos y relaciones personales en profundidad de cada hermano con otros arquitectos y artistas como José Antonio Coder con el que iniciamos nuestra relación con el encargo del Hotel de Mar Fernando Redón Tapies Lucio Muñoz Rivera Eusebio Sempere Millares Enrique Gran Antonio López del equipo 57 o el grupo Zag naturalmente con todas estas cerezas en el cesto el ambiente en Madrid era efervescente En el campo de la literatura nuestro hermano Jesús hizo amistad con Camilo José Cela y desarrolló en profundidad con él la editorial Alfaguara y en el campo de la música un día se presentó Luis de Pablo que formaba grupo con Bernaola y Coria y nos planteó que si entrarían nuestros cálculos a ayudarles lo estudiamos les dijimos que sí y allí empezó lo que acabaría en Alea y finalmente en los encuentros de Pamplona en 1972 yo lo había conocido a Luis de Pablo en grupo digamos así que pase enseguida y entonces me dijo que estaban en una situación fatal o sea que no podían tal y que le dije pero bueno pero la comisaría de música tal tal el ministerio de educación y tal no os dan tal que necesitáis y entonces me dijo lo que necesitaban para poder tal que era una miseria o sea era una cantidad ridícula y le dije no es posible o sea que la comisaría de música el ministerio de educación y todo el follón que hay no son capaces de dar lo suficiente para comer nada más pues dijo pues no son capaces y le dije bueno oye pues eso ya lo tienes garantizado o sea que vamos a establecer una cantidad y yo te doy esa cantidad y tal y así se hizo Alea se fundó como un centro un laboratorio de música electrónica lo primero que Juan posibilitó con su ayuda fue la compra de una serie de aparatos electroacústicos los que entonces eran los sintetizadores que se llamaba para que los compositores pudiesen trabajar allí gratis en 1964 se creó Alea que montó primero un laboratorio de música electrónica sencillo abierto a todos los compositores que lo deseasen que fue largamente utilizado y luego uno más completo de música electrónica libre con toda clase de sintetizadores y generadores de sonido que por mucho que Luis me lo explicaba nunca conseguía entender uno de ruido blanco otro de onda cuadrada etcétera el laboratorio que fue aprovechado a fondo por todos los compositores interesados por supuesto pero también por pintores como Sempere o escultores como Ale Sanco un día me viene y me dice oye cuando ya estaba oye que necesitábamos un espera como me dijo unos o cuantos de onda cuadrada no fastidies y yo la onda por definición es una cosa curva completamente no puede ser cuadrada y me dice pues sí hay un cacharro de onda cuadrada ah bueno pues ya pues venga y entonces compró el cacharro trabajaba mucho trabajaba muy bien y no hacía más que trabajar o sea que la verdad es que hizo tal no entonces salió adelante muy fuerte no en 1965 Alea empezó su política de conciertos en Madrid tanto de música contemporánea como de música de otras culturas los conciertos eran gratuitos y la entrada completamente libre se siguieron dando todos los años hasta el 73 es decir nueve años completos y en la semana anterior a los San Fermines de 1972 Alea organizó los míticos encuentros de Pamplona de los que no les voy a hablar a ustedes porque creo que lo recordarán bien de alguna manera yo creo que es el primer el primero en el mundo además no sé festival de arte o algo así organizado por artistas y financiado privadamente me dijo quisiera que se te ocurriese una idea así gorda para darles regalo a nuestra ciudad y yo les propuse hacer un festival de esas características y eso fueron los encuentros que no cubrían únicamente la música sino que cubrían la poesía fonética había una parte plástica de la que se ocupó José Luis Alessanco que funcionó muy bien cine clásico y experimental música de todas las culturas que se quiera etcétera etcétera fue un poco tomar el centro de la ciudad por asalto de una manifestación de arte contemporáneo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensábamos que muchos no iban a poder, que había poco tiempo, que unos estaban en Tokio, otros en Japón, otros no sé dónde, y que mucha gente nos iba a decir que no. Con lo cual se nos ajustaba y resulta que nos dijeron que sí todos. Con lo cual dijimos, esto no da para cuatro días, esto es más y más presupuesto. Entonces, recuerdo la reunión con Juan Huerte, cuando se los pusimos así, que dijo, coño, eso es cojonudo. Pa'lante. En Mica hubo muchísima polémica y tuvo mucho eco en la prensa, sobre todo extranjera, porque en la nacional muy escaso. Y la que hubo en la prensa nacional fue siempre contra, fue directamente en contra. Las críticas fueron todas negativas. Fuera se saludó más que como un encuentro, podríamos decir, de novedades radicales, más bien como el síntoma de una apertura. Y eso, pues a muchos partidos políticos, entonces unos legales y otros todavía por legalizar, por razones opuestas, les sentó muy mal. Y eso es el aparcamiento que hay que quitar la casa esa. Oye, Jorge, en la entrada yo pondría, contra la pared de hormigón, el coreano, ¿no? El coreano... También, también, hacer un... Sí, esa... ¿En dónde lo pondría, señor Huerte? Fuera yo creo lo pondría, ¿no? ¿Fuera? ¿Por aquí? Aquí es la entrada. Sería un buen símbolo, ¿eh? Un sitio, sí. O dentro, ¿verdad? Donde tú elijas, pero... A mí me parece que sería... La cruz, la cruz para preservar el ganado. Pero por si acaso falla, está la cornamenta del carnero, que era de la edad media en la que defendía. Si es caro o no es caro el ejercicio de un mecenazgo como el aquí descrito, les puedo avanzar una opinión rotunda. No sólo no es caro, sino que es desproporcionadamente económico. Naturalmente, cuando este coste se pone en relación con el avance conseguido en el enriquecimiento de las estructuras profundas del ser humano. El museo, que lo conoces, que está en una colina preciosa que domina... Ves Pamplona casi todo allí, todo eso, ves todo. Es una... Claro, tú coges a dos monstruos y los pones juntos a trabajar y que ahora ha salido, pues eso, el museo te hizo una gozada, ¿no? Deja por detrás de esta ventana. Detrás de esta ventana. Detrás de esta ventana es la primera sala del proyecto. Que conservabas esto, ¿no? Esto se conserva. Sí, joder. Tienes buena impresión de que... Yo tengo buena impresión, a mí no me molesta nada. Y todos estos desgracios, ¡qué barbaridad se ha hecho! Claro, eso es para poner en valor lo tuyo, ¿comprende? Bueno, tu explicación no me convence saber del todo, pero a mí se puede aceptar. De Sade de Oiza, porque Sade de Oiza y él se adoraban. Ha recogido y es una gozada. Lo hemos llevado a Nueva York, o sea, que efectivamente yo decía, hay que ir al imperio, o sea, como cuando Roma era Roma y cuando tal, hay que ir, y el imperio es Norteamérica, o sea, hay que estar. Música 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 El apoyo directo a Jorge consistió básica y únicamente en su instalación en el 56, en el taller de los nuevos ministerios, con la célebre Operación H de Asalto a Sao Paulo. El correspondiente pago de todos los gastos necesarios, una dotación económica para Jorge y la contratación de un sacador de puntos para ayudarle en la fabricación de las esculturas. Pues bien, ¿cómo comparar esto con el privilegio de haber potenciado en el momento oportuno a un artista que es sin lugar a dudas uno de los grandes nombres de la escultura europea del siglo XX? La obra es lo que es importante. La persona tenía sus fallos naturalmente, porque Jorge era de una violencia tremenda personal, o sea, que era capaz de lo que hizo con el Somos Gran Premio, pero renuncié. Música Y dices, hay que matarlo, ¿no? Y tenía la personalidad y la ejercía, ¿no? Yo, a no ser por su mujer, que era una santa, que él la aguantaba y la hacía todo, ¿no? Después de que ella murió, Jorge fue cabeza abajo. Con Jorge era difícil no tener algún problema alguna vez, pero en el fondo de su corazón Juan admiraba a Jorge, sabía de sus limitaciones, pero estaba dispuesto a ayudarle a cualquier precio. Hoy todavía continúa haciéndose. Música Sí, ahora yo no tengo esa... pero entre otras cosas tengo 80 años, o sea, que es que cada edad tiene lo suyo, o sea. Música Música Hace falta encontrar esa gente, o sea, por ejemplo, a Fullaondo o a tal o a lo cual, y que por mal que le falle algo, tiene una fuerza tremenda. Tú apoyas cuando estás convencido de que al que apoyas es un tío que vale, ¿no? Sobre la amistad profunda y familiar que se desarrolla entre artista y mecenas, solo les diré que una de las grandes satisfacciones de nuestra vida ha consistido en ver cómo nuestros hijos se han integrado con toda naturalidad en el juego del arte. Porque desde pequeños han tenido el privilegio de sentir la cálida amistad de los grandes creadores hacia ellos y asistido a ese juego del desarrollo del arte en su propia casa. Música 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 Música